Miku, ¿cómo le haces para tener una hermosa piel? Miku, ¿cómo le haces para verte más joven? Miku, ¿cómo le haces para estar tan saprosauria? Pues, tengo muchos tips, los cuales les voy a estar dando poco a poco, pero uno de ellos es en este momento. La verdad es que, ustedes saben, a mí no me gusta. Me encanta el kawaii, el lulshank, todo lo de la moda, el k-pop, el k-pop, etc. Entonces, en Corea y en todos esos países la piel es fundamental, es muy importante, amigas. La piel te hace ver, pues, más joven o más grande, dependiendo la textura y dependiendo la apariencia de la piel. El skin care es fundamental, es sumamente importante. Es que tú no lo puedes dejar de lado. Primero, obviamente, te tienes que desmaquillar la piel. Es que no puedes llegar de tu casa y decir, tengo flojera, me voy a acostar y no lo hago. No. Tienes que desmaquillarte la piel y tienes que hacerlo súper bien, todas las pestañas, porque de repente te duermes y en la mañana tienes todo negro. Eso no es limpiarte bien el rostro. Después tenemos que usar agua micelar, porque las micelas entran a la segunda capa de piel, absorben entre las partículas de polvo, el smog y todo, y salen. Por eso, a veces, aunque tú no tengas maquillaje, aunque tú solamente tengas cara lavada y salgas a la calle, tú regresas. Tienes muchísimo smog en el rostro, tienes popó voladora, tienes partículas de mugre, cosas en la carita, que ahí se van a quedar si tú no lavas. Cuando tú lavas con un jabón normal, a veces quedan residuos de jabón que suelen resecar la piel, y la resequedad en la piel son síntomas de la edad. O sea, la piel, somos 70% agua, amigas. La piel necesita agua. Si tú no tomas agua, pues agarra agua gasificada, agua de la llave, agua potable, y te la echas en el rostro. La piel es esponja, entonces va a absorber muchísimo. El serum es opcional. Hay con ácido hialurónico, vitamina A, vitamina B, vitamina C, lo que tú quieras, amiga, cafeína, lo que tú quieras. Pero después de lavar tu rostro y después de ponerte agüita micelar, tú te tienes que poner un serum. Entre paso y paso, yo utilizo un exfoliante. Y tengo este aparetito que se llama Personal Microderm Elite, que es para ayudarte a exfoliar la piel. Y aquí es donde te voy a explicar en lo que me ayuda demasiado. No diría que poco. Después de lavarme el rostro, utilizo el Personal Microderm Elite en todo mi rostro. Sobre todo, amigas, en las zonas donde nosotros tenemos más porosidad. Si tú quieres que tu piel esté finita, si tú quieres que tu piel esté ilícita, necesitamos exfoliarla constantemente, mínimo una vez a la semana. Entonces, entre las comisuras de aquí de la nariz, yo tengo granitos y es donde le meto más enjundia. En las comisuras de los labios, también es donde le meto un poquito de más atención. Yo no sé ustedes si tienen, pero yo tengo un poquito acá abajo. En donde son mis ojeras. Tengo un poquito de textura en la piel. Y también ahí me gusta poner el Personal Microderm Elite para que exfolie todo mi rostro. Y también con la succión al vacío. Ahorita les explico más a detalle. Me cambió completamente la rutina del cuidado de la piel. Porque yo era de esas chicas que solamente ponía tantito serupcito, una cremita y miren con los deditos. Tiene unos cristalitos de dióxido de aluminio que tiene un disco giratorio. Y estos en la piel ayudan a tener una exfoliación profunda. Entonces, imagínate cómo te queda de bebé. Para empezar, elimina la capa de piel muerta y opaca. La primeritita. Con las células muertas. Y esto ayuda a que tu piel se regenere poco a poco. No solo tiene una exfoliación profunda. No, amigas, no. Tiene una succión al vacío. Facilita la producción de colágeno y elacina en la piel. Entonces, si tienes algunas partes de tu rostro que estén un poco flacidas. Con esto, te vas a ayudar a contrarrestarlo. Muy cañón. Ahora, ¿qué pasa? Hay diferentes capas de la piel, ¿no? La primera, la segunda, la tercera, la cual. Hay muchas capas de la piel. Generalmente, cuando nos ponemos cremitas y serum, luego quedan nada más en la primera capa de la piel. Porque tenemos un montón de células muertas. Tenemos un montón de contaminación. Entonces, ayuda a hacer una exfoliación profunda. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que el serum que tú estás poniendo no solamente se va a quedar en la primera capita de la piel. Sino que va a absorber bastante hasta llegar a capas más profundas. El Personal Microdent permite que hasta se absorba un producto 20 veces más. Amigas, eso no es todo. Bebés. Aparte, lo puedes utilizar para el cuerpo. O sea, yo como maquillista siempre les digo. Yo siempre saco. ¿Y tú? ¿Maquillas? Yo como maquillista siempre les digo. Ok, hacemos el facial en el rostro. Lo que tú quieras. Y después, con el paso del tiempo, el cuello, el pecho y las manos. ¿Qué? Las olvidamos. Y lo increíble es que el Personal Microdent también lo puedes utilizar en las manos. Y en algunas otras zonas del cuerpo, amigas. Yo no les voy a decir en qué zona. Ustedes saben en cuál. Tienen arruguitas. Tienen células muertas. Zonas ásperas de la piel. Lo pueden poner ahí. Y te ayuda a eliminar también esos puntitos negros. Pues empiezas a prevenir los signos de la edad. Va a retrasar esas arrugas. Va a retrasar esas líneas de expresión a lo mejor en el rostro. También te ayuda a eliminar los puntos negros porque vas a tener una piel más bonita por su succión al vacío y por su exfoliante profundo. Yo nada más utilizaba limpiadores de esos de maquinita. Pero esta cosa me ha cambiado no. Si tienes unas oscuras en la piel, pues también el Personal Microdent te ayuda. Porque al estar exfoliando y tener una succión al vacío, producir colágeno y elastina, pues esto va a hacer que la piel se vaya viendo más limpia y se vaya igualando el tono. Yo lo estoy usando para las axilas y me ha dado muchos resultados increíbles. Porque al tener una exfoliación constante, la textura de la piel también cambia. Se va haciendo más... Yo no sé si se ve... está más fina o lo que sea, pero yo sí la veo más suave. Y todos me dicen, pero ¿qué te haces? Amigas, la rutina de skin care es fundamental. Espero que les haya gustado este video, bebés. Acá abajo les voy a dejar toda la información. Consigan su Personal Microdent Elite. Acá abajo les voy a dejar los datos para que lo encuentren. Un código de descuento. Suscríbete al canal. Deja tu hermoso comentario. Y nos vemos para el siguiente video. Yo soy Miko y te mando dos besitos con mucha, mucha, mucha. Bye, bye. Chao.